Y que... Pasechabulario, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera con el Madrid Y vamos a continuar, estamos en el mercado de invierno de la cuarta temporada de enero de 2023 Y vamos a avanzar hoy, vamos a vender jugadores, supongo, no creo que fichemos nada porque no tenemos espacio en el equipo Y poco más, la verdad, no hay mucho más que ver en el día de hoy Ventas, ventas y más ventas, espero, agradecería Acuerdo para la cesión del TUVE, cesión a corto plazo al Leicester Vale, yo creo que lo dejé aquí negociado por si acaso no conseguía vender al TUVE, pero la idea es venderlo La idea es venderlo, que por cierto, tiene una cláusula de 8 millones teniendo 8 millones de valor Eso es un problema, sí, eso es un problema También tenemos por ahí a Carles Pérez, ¿qué pasa con Carles Pérez? Pues no sé qué pasa con Carles Pérez, pero habrá que negociar eso para venderlo, ¿no? Habrá que negociar eso para vender a Carles Pérez, ¿no? Sí, claro, sí, vamos a negociar eso Vamos a negociar eso y lo del TUVE realmente también tengo que negociarlo para renovarlo Y que tenga una cláusula más alta, porque si quiero venderlo pero tiene cláusula de 8 millones En el momento en que alguien me pague los 8 millones voy a tener que renovarlo para que no se vaya por 8 millones solo Entonces voy a renovarlo ya Primero Carles Pérez, después renovo al TUVE Y después pues espero recibir alguna oferta más Carles Pérez, 17 y medio Sí, ¿no? Sí Sin problemas 17 y medio Y ahora al TUVE, por favor Al renovarlo creo que voy a perder esa oferta de excesión Pero vamos, es que tampoco tengo intención de cederlo Que quiero venderlo Vamos a renovarlo y ya está Diego, Diego al TUVE Tercer portero o cuarto portero o quinto portero No sé, vamos a negociar Para que esa cláusula de 8 millones Si sea más alta será Será unos 20, no, yo creo que unos 20 me va a dejar poner el juego Vale, problema, que va a cobrar más Tampoco es problema, tenemos 1200 millones de presupuesto Me acepto a un rol de promesa con 22 años Para que veáis cómo está el nivel en la plantilla 5 años, 3 Voy a firmarle 4 Me gusta firmar contratos largos Para evitar que se queden rápidos en contratos Y tenga que renovarlos otra vez Y tenga que pagarles más Vale, cláusula ¿Cuánto me dejas? ¿20 quizá? ¿O más 20? ¿20 y medio? Vale, le voy a dejar 20, sí Le voy a bajar ese medio millón Y lo vamos a dejar en 20 Porque quiero que salga Cuanto antes Y ahora Sueldo Cobre 17 Y no se le vuelven en 25 ¿Qué te parece en 25? Es que ha pasado lo de siempre ¿Cuánto le tengo que pagar? Es que no sé cuánto le tengo que pagar Es que yo no soy adivino Lo de siempre Es que ha pasado lo de siempre ¿Cuánto le pago yo al tube? ¿Cuánto le tengo que pagar al tube? ¿Para qué hace de renovar? Es que a mí me da igual Es que si le tengo que pagar 100 Le pago 100 Pero es que no sé cuánto Tengo que pagarle Y tampoco le voy a pagar de más Si no me pongo que pagarle de más Le pago lo que le tenga que pagar Pero claro Es que no sé cuánto le tengo que pagar Es que ese es el problema 25 ¿Habéis visto que es insultante? Pues ahora le voy a poner 50 Que es el doble Y con 50 seguramente me estoy pasando Pero ¿Qué otra opción hay? Tampoco quiero perder aquí el tiempo Con este jugador A ver Promesa Hemos dicho antes que 4 años 4 años No le voy a poner 5 Porque no me va a aceptar 5 Klausula 20 y medio Yo voy a hacer que eso sea de 20 Eso claro Eso es mejor para el jugador Para mí Pero me da igual 20 Eso es los 61 Claro Es que Y yo cómo sé que te tengo que pagar 60 60 mil Cómo sé yo que tengo que pagarte De 17 a 60 Que soy divino Me lo tengo que inventar Me tengo que tirar un triple Es que claro Es que nos pone aquí el juego En unas situaciones Que no son normales En fin Vale Alto es renovado Vale Nos olvidamos Y vamos a continuar Porque tenemos partida Contra el Atlético de Madrid Es el último de la primera vuelta Vemos que el Atlético está a 4 Si ganamos Dejaremos al Atlético a 7 Con la primera vuelta disputada 7 puntos de ventaja Con la primera vuelta disputada Sería Sería muy bueno eso El Barça por cierto Está a 8 Así que podríamos acabar La primera vuelta A 7 del Atlético Y a 8 del Barça Ojito Intentaréis prolongar la racha Pues evidentemente Estas preguntas tío Es que son Son preguntas que no tienen sentido No si te parece Voy a ir a perder El siguiente partido No 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 Es que si te parece Voy a perder ¿Crees que el equipo Mantendrá la racha? Esta pregunta es un poco diferente ¿Crees que mantendrá la racha? Oye Pues sí Creo que mantendremos la racha ¿Crees que el Atlético Están preocupados? Pues no lo sé No lo sé Pero si hemos ganado 18 partidos de liga De 18 Quizá deberían Y deberían estar preocupados Sobre todo Porque si ganamos nosotros Ahora se quedan a 7 Y se pueden olvidar de la liga Vamos contra el Atlético de Madrid En el Metropolitano En este Derrevi Que cierra la primera vuelta Y que nos puede dejar Con un Con una mano ya tocando Ahí acariciando la liga Madre mía Pues acariciamos Acariciamos la liga del todo Vaya 0-4 goleada En el Metropolitano En el Atlético de Madrid Doble T de Kylian MAP Doble T de Harry Kane Y expulsión Roja directa A Koulibaly Koulibaly entre sanciones Lesiones y demás No juega nunca tío Es increíble Deluxe Philippe Deluxe ¿Quién eres? Este es el filial ¿no? Este es el filial Que por lo visto No tenía buen potencial Vale voy a aceptar Este es típico jugador Que no se va a ir Este es típico jugador Que no se va a ir Pero bueno A ver si conseguimos Que salga Vale aquí el entrenamiento Palacios Ufres Y Sancho Sancho muy cerquita ya De subir a 92 y media Vale tenemos partido de copa Eso es copa ¿no? Si 16 de la copa del rey Contra el Valladolid El Valladolid Nos toca afuera Oferta de la República Checa Oye pues va a ser que no Carles Pérez vendido Llega ahora Aleluya Por fin conseguimos vender A Carles Pérez Carles Pérez Que lleva aquí Pues desde la primera temporada Puede ser Desde la primera temporada Llegó el 31 de enero De esa primera temporada Por 3.250.000 Sale ahora por 17.500 Bien Hay un beneficio Hay un beneficio importante Con este jugador Pero ya podría haber salido Antes amigo Podría haber salido Mucho antes Vale La primera Valladolid Es el próximo rival Oferta por Altuve Oferta por Altuve Ha sido renovar Altuve Y recibir una oferta por Altuve Gracias No, no En serio Gracias Gracias Venga Entre 12 y medio y 15 Igual me he pasado No sé No sé A ver si paran Por favor Por favor No rechacéis Aunque sean los 12 y medio Pero no rechacéis Por favor Quiero vender Altuve Llevo tiempo Con Altuve en venta Chat de jugador ¿Qué pasa? ¿Alguna posibilidad De que juegue el próximo partido? No No hay ninguna posibilidad Rakitic Lo siento Hay posibilidad De que salgas del equipo Pero como no recibo ofertas Por ti Pues no puedo sacarte del equipo Es lo que hay Ojalá te pudieras Sacar del equipo Crack Pero no No es posible Bien Tenemos partida Contra la Valladolid ¿Cómo está el tema? Pues el tema está Que hay Partido de Liga Después en casa Como locales Frente al Betis Hay varios días de descanso Y la Copa es un partido único Así que no Me la quiero jugar mucho No, no nos la vamos a jugar mucho Juega Militao Por la sanción de Julio Valier Pero el resto tiene que ser el once titular Porque no me fío un pelo ¿Y ahí quién se fía? Zinedine Zidane ¿Y ahí quién se la pega? Zinedine Zidane Pero yo no me voy a fiar En la Copa partido único Sancho Di Bala Y Andrew Robertson Marca los goles 0-3 Victoria frente al Valladolid Estamos en octavos Quedan dos eliminatorias Al partido único Y a partir de ahí Semifinales Hay de vuelta Bueno La liga ya la veis aquí Y está sentenciada Sinceramente Al 7 del Atlético Y al 8 del Barça Con la primera vuelta disputada Está hecho Si hemos ganado el Atlético Y al Barça La primera vuelta Es que quién nos va a hacer Perder puntos en la segunda En principio nadie A no ser que empiece yo A usar mucho a los suplentes Y ya sabemos Cómo funcionan los suplentes Pues Pues no se podrá hacer nada Fin de la sanción De Colibali Sancionado a Casemiro Para el siguiente partido Por acumulación de tarjetas Cambio del partido De Madrid-Betis Fecha anterior 22 Nueva fecha 21 ¿Me habéis adelantado El partido un día? Entiendo que es porque Hay una nueva eliminatoria De Copa Pero ¿De verdad me adelantáis El partido un día? ¿Era necesario? No, no sé Irlanda del Norte Me manda la oferta Evidentemente voy a pasar La Irlanda del Norte A ver Tenemos aquí al Betis ¿Quién es el próximo rival En Copa? Lo podemos ver El Sporting Profeta de deficiación Por Maxim Dufresne Del Barça No 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 entiendo Betis Betis en casa A ver Suplentes ¿Deberíais aparecer o qué? Sinceramente sí Deberían aparecer los suplentes Sinceramente Sí Deberían aparecer los suplentes Van a aparecer los suplentes Sí Venga Van a jugar los suplentes A ver Suplentes Suplentes Que son estos jugadores de aquí ¿Vale? Suplentes hablamos de Fabián Que tiene 90 de media De Milita 86 De Bellerín con AT85 Odegaard también De Macalicero 84 De varios con 83 Suplentes Pero Suplentes que le dan un repaso A este Betis No sé que No sé qué tipo tendrá el Betis ahora mismo Pero vamos Eh Madrid-Betis En casa Vale Joder Qué sufrimiento De verdad Es que los suplentes este año Dios Es que no te puedo decir nada El año pasado Tú sacabas a los suplentes En estos partidos Y goleaban Tío Y goleaban Y este año Que ganan por la mínima Si es que ganan Cuando ganan Es que ganan poco En el 80 ha marcado a cubo Y en el 85 Cabani ha fallado en penalti Hemos ganado Vale Tres puntos Ya está Hemos ganado tres puntos Los suplentes han cumplido Y a seguir Y a seguir Porque Telita Aquí Vale Pacio Subo 73 Muy bien Uf Sancho está ya Sancho está Esto ya de Subir a 92 De media Bien Mensajes ¿Qué pasa? Ojalá está retirada Me da igual De un poco Iba a aceptar 12600 Por Altuve Vale Yo creo que vamos a aceptar eso Y Que salga Altuve Eh Terestegen Mira Que es que No puede jugar Hay gente que me dice Terestegen Terestegen No puede jugar Por las reglas de la serie Porque yo a Terestegen Lo he fichado Teniendo ya más de 85 De media Y es por eso que no lo voy a utilizar Y ya está Y no lo puedo vender Porque Porque recién llegado a la plantilla La próxima temporada Lo venderemos Y ya está Y si ya la próxima temporada No lo consigo vender Pudiendo venderlo Porque en esta temporada No puedo venderlo Pues entonces Terestegen jugará Pero es que Todavía no se ha dado Esa situación Centro de traspaso Vamos a ver Altuve que Si podemos sacar algo más Pues sacamos algo más Si no podemos hacer 600 Está muy bien Tío Pero perdón De sacar algo del equipo Veamos Altuve 12,615 ¿Qué tal? 15 ¿Cómo va? Bien 11,800 A ver No 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 me puedes pagar menos No me puedes pagar menos 13,5 13,5 ¿Qué tal? 13,5 Vale 13,5 Pues Altuve que va a salir Espero Espero Ahora se puede romper esto Pero Creo que Creo que va a salir Espero que salga De Deluxe De Deluxe De Deluxe No sé nada Lo he llegado a vender antes O se ha interrumpido la negociación No sé De Deluxe sabemos algo Creo que no sabemos nada todavía Supongo que no han contestado O que no han llegado todavía a un acuerdo Pero tampoco se ha roto Vale Tenemos partida contra el Sporting de Gijón Es la Copa del Rey De nuevo jugando afuera El Sporting que creo que está en segunda Mira Deluxe vendido Pues se agradece No se suelen vender este tipo de jugadores Usan esos jugadores que suelen rechazar irse Pero Deluxe ha aceptado Y se agradece Se agradece bastante Pues partida contra el Sporting de Gijón Es la partida única Tenemos una rueda de prensa Vale El Sporting que decía Creo que está en segunda Y ya sabéis que la Copa Juega en casa El equipo de De inferior categoría ¿Pasará de ronda vuestro rival? Pues No deseradaremos a la afición No creo No debería Además voy a ir con todo el partido ¿Qué dirías si fuese anterior victoria contra el Sporting? Si ha habido anterior victoria contra el Sporting Quiere decir que el Sporting está en primera Y quiere decir que ha tenido mala suerte De que me haya tocado como visitante Me podría haber tocado como local Vale Pues Sí, de hecho el Sporting estaba El Sporting estaba en la liga fatal, ¿no? Me vienen ahora recuerdos de que el Sporting estaba de los últimos A ver Vamos a comprobar el Sporting Que el Valladolid está en primera Y el Sporting también está en primera Bueno Vale Pues ahí está el Valladolid de Sporting Me han tocado las dos eliminatorias fuera Lo que quiere decir que hemos tenido mala suerte Me podría haber tocado en casa Pero me han tocado fuera Vale, pues Sporting Real Madrid Vamos con todo Y Si vamos con todo Lo más normal es golear ¿Qué le pasa a Kulibaly, tío? A ver Kulibaly, ¿qué le pasa, tío? Me están vacilando Lo más normal es golear Pero claro Si en el minuto 57 Expulsan con roja directa Kulibaly Que ya lo habían expulsado con roja directa Hace dos, tres partidos Pues Pues claro Se complica un poco el tema Graguera Había marcado en el 82 para el Sporting Y Sancho ha salvado el partido en el 86 Claro Es que estas rojas directas Estas expulsiones La verdad es que no las entiendo ¿Cuándo han expulsado a Kulibaly? En el En el primer partido Ha sido contra el Atlético Contra el Atlético Contra el Valladolid Han expulsado a Kulibaly ¿Han expulsado dos veces en cuatro partidos? ¿Es lo que va de episodio? ¿Qué te pasa? Pero expulsiones con roja directa No doble amarilla ni nada No sé qué le pasa a Kulibaly No sé qué le pasa a Kulibaly Es que no sé qué decir No sé qué le pasa a Kulibaly Bueno, nada Pues que siga Que siga acumulando expulsiones ¿Qué voy a decir? Tenemos partido contra Leibar Antes de enfrentarnos al Valencia Que es el rival que tenemos en cuartos de final La última eliminatoria del partido Único Y me ha tocado en casa ya Por fin ¿O no? Valentísimo esto de los menores Pues otra vez me toca afuera, tío Esto es mala suerte, tío Todas las eliminatorias afuera ¿Ha caído el Barça? ¿Ha caído el Atlético de Madrid? ¿Ha caído el Atlético de Madrid? ¿Ha caído el Atlético de Madrid también? Ojo a los equipos que han caído en la Copa del Rey El Valencia se ha cargado al Atlético ¿Y quién se ha cargado al Barça? El Sevilla se ha cargado al Barça en penaltis Vale, pues aquí tenemos los cuartofinalistas, eh No vamos a tener en la final ni a Barça ni al Atlético Bueno, es que no los vamos a tener ni siquiera en cuartos Vale, pues nos toca el Valencia Que de lo que quedaba Creo que no es el más fuerte Y después están por ahí Villarreal, Sevilla, Real Sociedad Creo que son los que están ahí en ese segundo nivel Que podrían llegar a la final, realmente Villarreal o Sevilla van a llegar a semifinales Y la Real Sociedad seguramente también Vale, Copa del Rey interesante Copa del Rey interesante Como la de la vida real, vaya Quitando que estamos nosotros El resto son equipos que Que no se espera que lleguen a rondas tan altas Vale Fabián, ¿qué pasa? Fabián, mira, es que pasa una cosa, tío Es que tú tendrías que haber salido cedido Pero es que no ha llegado una oferta por ti Podemos hacer una cosa Quitarlo de cedible y volver a ponerlo Esto a veces funciona, eh Puede parecer una tontería, pero a veces funciona Este juego tiene cosas raras, ¿no? Una de ellas es esa Vamos a quitar a Fabián de cedible Ah, que está bugueado Ah, que está bugueado Que está bugueado Como tantos jugadores, ¿no? Este año que tienen algo Por ejemplo, Gociér ¿Veis? Es que esto de los bugs del juego, tío Es que es brutal Bueno, vale Partido contra Leibar Después de esto El Valencia La Copa del Rey El Atlético que ha perdido de segundo puesto Y nosotros que vamos a ir con los suplentes Suplentes Es vuestro momento, tío Vais a jugar muy poco La liga la tenemos prácticamente ganada Vais a jugar muy poco este año Suplentes Este año general En FIFA 20 No quiero decir esta temporada Y no sé Pues como estamos ahora con la Copa Liados y tal Vais a tener oportunidades Habéis tenido la oportunidad contra Betis Habéis cumplido Y contra Leibar Pues sí, cumplís también Gracias Gracias Y sumamos otra expulsión más Ahora de McAllister Este es por doble amarilla Gol de Cubo De nuevo Y doblete de Fabián Ruiz Lesión también de Walter Benítez en la portería Basado en otras cosas, tío Lesión Expulsión Un doblete de Fabián Y otro gol de Cubo Vale Pues Pues muy bien Y Sancho sube a 92 Pues Sancho sube a 92 Y Lufres sube a 80 Pues a 80 Y Lufres va a ser el portero ahora Porque lo de Benítez tiene mala pinta Pues Pues sí Pues sí Vamos a verlo Vamos a verlo Espero que no sea nada grave Un rendimiento influyente Bien, Fabián Bien Pues oye Pues al final sí tiene mala pinta Cuatro meses Hombre Pues tiene mala pinta Tiene muy mala pinta Kulibaly Que puede volver a ser convocado McAllister se perderá el siguiente partido por sanción Y en la portería Pues tiene que haber el relevo Y el relevo El relevo A ver Podría poner a Trestek Sí, pero teniendo a Maxime Dufres Que es de la cantera Y tiene 80 de media 80 de media puede cumplir Vamos a dejar a Maxime Dufres Y todos están dentro Vale Me están sobrando jugadores aquí Kimmich me está sobrando aquí En principio ya está Vale Pues todo listo para continuar Dufres Y Gauthier Ya tenemos dos canteranos en el equipo suplente Poco a poco va a ir aumentando el nivel de canterano Porque van a ir evolucionando Y van a ir teniendo el nivel para Para meterse en ese equipo suplente Vale, llegamos al último día de mercado Los más caros Ventancourt Que se acaba de cerrar 102 millones y medio Y el segundo vendí La segunda venta más cara de este mercado Vendió 85 millones Hemos estafado al Manchester United ¿Para qué nos vamos a engañar? Ha sido una estafa en toda regla A ver el Barça El Barça ha fichado a Pulisic Y ha vendido a Bellerín No se ha reforzado en el lateral derecho No sé si tendrá jugadores para Para cubrir esa posición Nosotros que hemos hecho Vamos a ver aquí un resumen Hemos fichado a Bellerín Hemos vendido a Mendy A Carles Pérez A Deluc Y al Tuve Esto sin contar las operaciones Que se cierran antes el 1 de enero Que no vienen aquí reflejadas Que básicamente fueron bastantes sesiones Ventas Creo que ninguna Fichaje tampoco Creo Vale, avancemos En este último día En principio ya veis que no está llegando Absolutamente nada ¿Hay jugadores para sacar del equipo? Creo que sí Lo primero Fabián Cedible ¿Vale? De los suplentes Solo nos quedaría por ceder a Fabián Y después de los reservas Pues a ver Teresteguen, Sule, Goretzka No podemos hacer nada con ellos Pero Cavani está transferible Rakitic Dufres La Fuente Fidalgo Y Palacios Son 6 jugadores Entre transferibles y cedibles Que podrían salir en este mercado Y que no van a salir Son 4 para traspasar Fidalgo de la Fuente Rakitic Giovanni para traspasar Dufres y Palacios para ceder No hemos recibido ofertas por ninguno de ellos Así que no No pueden salir Son 6 jugadores reservas Que nos vamos a quedar en plantilla Preferiría que saliesen Pero No depende de mí Eso sí En cuanto acabe el mercado Y entremos en el mes de enero Va a pasar lo de siempre Que vamos a recibir ofertas por esos jugadores Y si no Esperad Y si no esperad Porque lo vamos a ver Es que lo vamos a ver Un mensaje A buenas horas Última oferta Era la última hora para recibir ofertas Si es una oferta por Rakitic De excesión del Milano No sé si incluso negociarlo Para que salga cedido Es que ¿Qué voy a conseguir yo Cediendo a Rakitic De aquí a final de temporada? Es que no voy a conseguir nada Porque si lo cedo No voy a poder recibir ofertas de traspaso Igual no la recibo Lo más probable es que no la reciba Pero y si sí Y si al juego le da por mandarme una oferta de traspaso Ahora cuando llegue el mes de febrero O en marzo O en abril Antes de que acababa la temporada No lo vamos a quedar mejor Por si acaso Sí, ahora el Villarreal también se quiere llevar a Rakitic Sí, sí Ya estas ofertas no tienen validez La de Milán sí La de Villarreal no se podría haber hecho nada con ella Un mensaje más ¿Qué quieres? ¿Ha faltado una hora? Ah, que retira el oferto por Rakitic Pues retírala Pues retírala Me da absolutamente igual Con esto acabamos el mercado de traspasos Tenemos un partido contra Valencia Yo creo que vamos a ver partidas de contra Valencia Y ya con eso Dejamos el episodio de hoy Jadon Sánchez por ahí 92 de media Muy bien, me gusta, me encanta Vale, pues con todo listo Vamos a la rueda de prensa De ahí directos al partido Y con suerte Pues llegaremos a las semifinales A las semifinales de la Copa del Rey ¿En Valencia tiene alguna opción de pasar? Pero alguna tiene Más que el Sporting o que el Valladolid En Valencia están preocupados Deberían, quizá, ¿no? Venimos en muy buena gracia Incluso goleando con los suplentes ¿Habéis tenido unas actuaciones impresionantes? ¿Puede el equipo mantener este nivel? Sí Sí, sí, sí Si no hay lesiones Y Culibari deja de auto-expulsarse Cada dos por tres Creo que podemos competir muy bien Pues nada, partido contra Valencia Vamos a ver este último partido del día de hoy Cuartos al final de la Copa del Rey Si ganamos Llegaremos a las semifinales Nos meteremos entre los cuatro mejores Valencia y Real Madrid Mestalla 0-2 Y a la carrera Harry Kane y Fabián Ruiz De nuevo, marcando Saliendo desde el banquillo Y dándonos el pase a esas semifinales Bien 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 Estamos muy cerca ya A otro título más De hecho, estamos cerquísimas Porque a partido único Puede haber sorpresa A doble partido Es muy difícil Que un equipo nos elimine Y más en España Quizás en la Champions sí Pero en España difícil Pues aquí vemos a los semifinalistas Real Sociedad Sevilla y Reganés Nos ha tocado a Real Sociedad Y lo más probable Tiene toda la pinta De que la final será contra el Sevilla Muy bien Y antes de acabar Alguna oferta Porque esto es mítico Ninguna Déjalo avanzar un poco Déjalo avanzar un poco Porque esto es mítico ¿No? Empieza en el mes de febrero ¿No? A ver, a ver, a ver No me decepciones Interés por escrinear Cláusula de rescisión Ahí estamos No es una oferta como tal Es el pago de una cláusula Pero no podíamos acabar El episodio Sin una oferta O un algo En el mes de febrero Quieren pagar 80 millones Por Conaté No sé qué cláusula Iba a decir No sé qué cláusula tiene Sí, tiene 80 de cláusula Lo que no sé es que Hasta qué punto Me interesa vender a este jugador 80 millones 80 millones 43 y medio de valor Está ya al máximo De Está al máximo De su De la media De los suplentes Que es 85 Tiene 88 de potencial No sé si dejarlo salir No sé si dejarlo salir Porque no tiene potencial Para ser titular Quizá con el potencial dinámico Puede subir Pero claro Si nos ponemos así Con el potencial dinámico Puedo hacer que suba Que tiene ya 90 de media O puedo hacer que suba De Lee Que tiene 89 O puedo hacer que suba Baranque Y hace 92 Este jugador Solo puede llegar a ser titular Con el potencial dinámico Está al máximo De la media De los suplentes Pagado 80 millones Por él Teniendo 43 y medio De valor ¿Se podría sacar por más? Seguramente sí Tengo necesidad Pues oye Con 1200 millones De presupuesto Creo que no Así que es probable Que deje que Conaté salga Por esos 80 millones No sé ni a qué equipo ¿Quién paga 80 millones Por él? Ah, ah, ah Paga el salque ¿De dónde saca el salque? 80 millones Para fichado central No lo sé No lo sé Pero Si los tienen Que los pague Vamos a dejar este episodio por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Si sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós